En la novela de pura sangre en avances observamos que Marco y Florencia atando cabos entienden que el papá de Florencia y Eusebio son hermanos. Ana Gregoria Beltrán se enamoró del dueño de la casa. Marco Vieira confiesa que está infiltrado en donde Eusebio y que su objetivo es acabar con los lagos. Y que Eusebio Beltrán fue la persona que ordenó a Paulina asesinar a Genoveva. Florencia confronta a Marco sobre su matrimonio con Silvia y la desconfianza que le produce cuando Florencia vio a Margarita y a Marco besarse. Florencia se pone triste porque todo el mundo le miente, como no puede con tantas mentiras y con toda la falsa realidad que le han establecido. Por ese motivo le pide a Marco Vieira que si tiene alguna máscara que presente ante Florencia que se la quite porque Florencia ya no puede más. Marcos responde que él es quien dice ser cometiendo un grave error. Marco se va de la oficina pero a la salida de la oficina se encuentra en el elevador con Paulina. Adentro Paulina le ordena neutralizar a Florencia porque ella sabe que Paulina y Renato se conocieron hace años. Paulina le dice a Marco que necesita que tenga controlada a Florencia y que debe tratar de conquistarla. Rosa entra a la oficina de Florencia y le confiesa que Margarita vio a Renato y a Paulina besándose en el carro. Frank defiende a su sobrina Venus de las cosas que le ha hecho Camilo empezando por la falta de compromiso para llegar al matrimonio. Frank tiene que apartarse de esa conversación porque Venus tiene varias quejas por hablar con Camilo. Venus le pide a Frank que haga una fiesta porque ella necesita que ocurran varias cosas. Frank habla con Camilo y le ofrece un carro. Frank dice que él ha estado esperando un candidato para que Venus se case desde hace mucho tiempo. ¿Qué ocurrirá cuando Florencia descubra al verdadero Marco Vieira? Déjenme un comentario y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.